hola bienvenido al canal de ViviNightLacrylid mis diseños son una idea que les traigo y ustedes escogen los colores y los adaptan a su gusto te invito a suscribirte, a darle like y os doy las gracias por venir y a los que están y a los que llegan pues muchas gracias por quedarte así que bueno como veis ahora estoy decorando una uña son murciélagos en rosa y en negro, morado y negro, lila y bueno he optado por poner aquí una fila de blanco, negro y rosado y en el otro dedo también como veréis también lo voy a poner la cartana coge poco la decoración esta y bueno pues en el otro tengo el acrílico cristal ya puesto porque van esmaltadas con semi permanente, no voy a pintarlas en negro con semi permanentes y aquí vamos poniendo pues lo mismo, una morada y otra negra así intercaladas las pongo, estoy poniendo lo que es al revés ahora pongo la negra, morada y así vamos y 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 Gracias por ver el video. 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 También la pintamos y así la decoración no se nos pierde. Gracias por ver el video. Aquí vamos a decorar las uñas con cristalitos pequeñitos de endorado porque la decoración va a ir en dorado de este set y vamos poniendo perlita por perlita lo que es alrededor de donde hemos pintado en negro. Solamente lo vamos a poner en esta uña lo que es en esta parte, la parte de abajo, no vamos a poner ningún brillantito. En la otra uña también pondremos brillantitos, en el lado contrario, lo que es la parte de abajo, ahí abajo se ponemos los brillantitos y luego pues también vamos a poner lo que que es alrededor Javier en dorado también. Música 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 Música